Encima del lavabo de tánica Volumen a la música satánica Sube de volumen a la música satánica Vamos a seguir conmigo con el día Es un templo, es un templo Oye princesa Oye princesa El crecero, el cochinacero Que se ponga conmigo Apúntate que el pibe entero Y vamos en su vida El mundo entero A mi no me sale lo del caballero La gente no comprende Que tuya muerte nunca se te expira Vete, vengo cuando uno te gira Vámonos volando Como a tinta de criatura Vamos a seguir conmigo Tente criatura Yo te tomejo como siempre Voy a ponerte dura Pa' tu cintura Te enseña me la dentadura Y ahora va a tardar Que le doña en la cultura Es un templo, es un templo Y vamos en su cultura Se te enseña me la dentadura De mi no me sale lo del caballero Que te crees un mal cual Y me hago un mal Que te corte el montón Y me encanta Y me voy a dar un sol 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 Vente, tu hijo te va mi partido Oye, y no lo guía mi hijo Sí, no lo guío Tres vueltas de camino Y un fan de pico Y por el cabrero Vamos a dos cosas Pa' bailar Y encima de mi jefe Y me voy a dar un sol 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 ¿De dónde está todo lo trillo? Comiendo escondido Debo veros a lo pido 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 Si te doy repelido Así que te quedaste en el cenito Eres una hija del de adorino Que estás humillando a tu matrimonio Que te cobran en su juego A tu historia Que te acaban Porque yo bailaré Yo voy a matrimonio Debo veros a lo que te doy Debo veros a lo que te doy Habla mal y el pasado Debo veros a lo que te doy Un brazo Un brazo Un brazo Un brazo Un brazo Lába unante en la vacina Que sos igual Debo veros a lo que te doy El idioma de la vida Debo veros a lo que te doy La realidad academia Dios te la desco extraña Así que amaba a mi chica Como crea a mi chica Que te doy Pero es que no Que te vienes estudiando Debo veros a lo que te doy Debo veros a lo que te doy Debo veros a lo que te doy Pues por qué no lo doy El nervioso a lo que te doy Abuelo la voz y te doy Debo veros a lo que te doy 10 puertas de camino, y por ato de fuite por el agujero Todo lo grosero. Tras puertas de camino, y por ato de fuite por el agujero Todo lo grosero. Ven, si tienes lo cual está, simplemente por un líder que nos da właśnie a la vida, ель por un líder que nos da nuestra vida... vamos a enseñar que se haga otro artífano... ¡P inch na lo que se va a dar! Soy el Lesson, soy el Devil,... ¡Gracias por ver el video!